Bien, jóvenes. Entonces, para la clase de hoy vamos a hacer directamente un análisis de lo que hemos estado revisando la clase anterior. Clase anterior de investigación y dentro de nuestros temas, hoy vamos a cerrar la última parte que se refiere a los tipos de investigación. La clase anterior estuvimos viendo las formas de investigación. ¿Qué formas de investigación recuerden? En cuanto a un resumen o reanálisis de la clase anterior. Investigación pura e investigación aplicada. Ya. Entonces vimos dos tipos de investigación, la investigación pura y la investigación aplicada. Esto como los tipos de, perdón, como las formas de investigación. Entonces, eran dos formas que nosotros puntualizamos. Formas pura y aplicada. ¿En qué consistía la investigación pura? Su propósito fundamental es desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalidades o principios. Ya. ¿Alguien podría poner un ejemplo de estos amplios principios, amplias generalidades? ¿Algún ejemplo de investigación pura? Vamos revisando para que sea más claro esta perspectiva. A ver, vamos viendo. ¿Algún ejemplo? Forma pura de investigación. ¿Qué ámbito de la ciencia, qué ámbito estudia realmente esta, esto que llamamos forma pura de investigación? Ideas. Ideas. Ya está la definición. Ahora, ¿qué ámbito podemos decir que trabaja con esta investigación pura? No se olviden. Son principalmente teorías. Y a estas teorías no le interesa al investigador, por lo menos su aplicabilidad, en una primera instancia, por lo menos. Le interesa principalmente que estas teorías sean evidenciadas, sean valoradas, sean contrastadas. Ejemplos. No se nos ocurre, tal vez. ¿Algún concepto? Por ejemplo, si nosotros trabajamos, tal vez con el concepto, algo muy general. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para determinar o para definir qué es el hombre, realizamos una investigación netamente teórica y llegamos a unas conclusiones. Pero esas hipótesis no son realmente probadas. Simplemente llegamos a la teoría. Nos quedamos con la teoría. Esta investigación es mediante el descubrimiento de generalizaciones, principios. Vamos con otro ejemplo más concreto. Gravedad. Si hablamos de la gravedad, podemos poner la teoría de Einstein. La gravedad depende de, más gravitatoria que se yo, de algunos elementos. En cuanto a la forma aplicada, ¿de qué se trata? Hay que contrastar la teoría con la realidad. Ya, hay que contrastar la teoría con la realidad. Entonces, aquí vamos a hablar de realidad. Regresemos, tal vez, aquí a la gravedad. Y anuncemos, tal vez, la de Newton, que es más sencilla. Los objetos caen hacia los objetos grandes. Compruebo y comienzo a utilizar una serie de objetos para realmente identificar si se aplica o no en la realidad la teoría. Pero parte de la teoría. La forma aplicada de la investigación necesariamente debe sustentarse en una teoría. Yo les ponía también el ejemplo del estudio sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. Existió una serie de teorías que fueron planteándose como perspectivas de pensamiento que intentaban entender cómo realmente es este virus, cómo realmente funciona. Y la aplicabilidad de esta teoría podría ser la vacuna. Sí. Entonces, aquí el ejemplo. Vacuna. Y aquí, tal vez, en la teoría, cómo funciona el COVID-19. Y para llegar a la vacuna, necesariamente nos sustentábamos en una teoría que, tal vez, explicaba cómo funcionaba, cómo funcionaba químicamente el virus. Explicaba dónde es más factible el contagio y todos estos elementos para llegar a una vacuna. Sin los elementos de la teoría no podemos llegar realmente a la vacuna. Es necesario tener estos dos para poder alcanzar una perspectiva. Eso era lo que estábamos nosotros planteando en la clase anterior en cuanto a la perspectiva de lo que se refiere las formas de la investigación. Y en cuanto a las formas de la investigación, vimos las diferencias entre la una y la otra. Será el trabajo realmente identificar qué diferencias pueden existir entre la una y la otra. Qué diferencias fundamentales existen entre una y otra perspectiva. La investigación pura persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acceso de conocimientos a una teoría. Ya podemos decir que una diferencia principal es que la pura se basa en teorías que no necesariamente van a ser aplicadas y que realmente le interesa para el avance del conocimiento. Esto es puntualmente una perspectiva de la forma pura en cuanto a la aplicada directamente ya va al hecho. Pero si podemos tener un además de una diferencia, una semejanza es que sin teoría no existe aplicabilidad. Si no tengo un análisis teórico, no puedo llegar a una aplicación. Si no tengo una hipótesis en el método científico, no puedo llegar a demostrar. Primero tengo que dar un criterio y en base a ese criterio voy generando todo este proceso. ¿Alguien más de otra diferencia que haya encontrado entre pura y aplicada? Que haya puesto en su trabajo entre la investigación pura y aplicada, no se olviden, formas de la investigación. ¿Alguien más? ¿Otra diferencia? A ver si estamos dentro de esa misma perspectiva. Simplemente lo que ustedes hayan puesto. Las definiciones están bien. Hasta ahí creo que tenemos una idea. Cuando nosotros también ponemos diferencias, podemos poner ejemplos. En cuanto a cómo se hace una investigación u otra. Bueno, para complementar esta perspectiva, la clase de hoy ya resumiendo las perspectivas de la clase anterior, porque nos vamos también a ir centrando en esta visión. Vamos a identificar los tipos de investigación. La clase de hoy ya directamente trata sobre los tipos de investigación. Este es el tema de la clase del día de hoy. Vamos a ver tres tipos de investigación. Hay más tipos de investigación y dependiendo de los investigadores, pueden ir determinando más tipos de investigación, dependiendo del texto que ustedes utilicen. Hay diferentes textos que hablan directamente sobre la investigación en sí mismo. Por ejemplo, pueden existir investigaciones netamente bibliográficas, investigaciones de campo que se traducen dentro de estas investigaciones que vamos a ir revisando en esta clase. Podemos encontrar más. Entonces, principalmente el objetivo es que veamos algunos de los tipos de investigación para identificar las formas en las cuales se van introduciendo las aplicadas o puras para determinar qué investigación vamos a realizar ya a lo largo del mismo proceso investigativo. Vamos a iniciar con la investigación histórica. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. Evidentemente, una investigación histórica lo que le interesa es determinar este proceso dentro de la historia y el análisis recabando información. Las características de la investigación histórica. Este tipo de investigación depende de datos observados por otros más que por el investigador. ¿Por qué razón dice esto? Desde el concepto historia. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué se manifiesta esta consideración de la investigación histórica? ¿Qué se les ocurre? Quería decir que depende de otros datos para poder analizar mejor la historia en que se tratan las cosas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Por qué dice esto lo que estoy señalando? ¿Por qué depende más de los datos observados por otros más que por el investigador mismo? ¿Qué se les ocurre? Desde la misma palabra, historia. ¿Qué hacemos en historia realmente? Recabamos datos que se han planteado dentro del proceso histórico que alguien más lo retrató. ¿Por qué razón? Si hablamos, por ejemplo, de la época colonial, querían los españoles identificar cuál es el proceso que llevó a cabo toda esa construcción de lo que es los incas, por ejemplo. ¿Cómo los investigadores saben que realmente los incas tuvieron un proceso como el que se conoce dentro de la historia como tal? ¿Cómo saben de Atahualpa? ¿Cómo saben de todo este poderío? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes para investigar, por ejemplo, sobre los incas? Obviamente ir al libro de texto de historia, pero ¿cómo recabaron la información para hacer ese libro de texto? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo sabían los españoles que realmente funcionaba de esta manera y no de otra? Ahí está justamente este ámbito, esta investigación histórica, este tipo de investigación. Necesariamente para recabar esa información debo hablar con personas que estuvieron dentro del medio o porque principalmente en el caso particular de los incas no había textos descritos. Entonces no podía recurrir realmente a la información de algún texto, no podía ir a una biblioteca y abrir y revisar lo que han escrito, sino que tenía que ir recabando esa información que me contaron. Los primeros historiadores españoles, principalmente ligados a la iglesia católica, que escriben las crónicas, tratan de evidenciar en el pueblo lo que recuerdan del proceso histórico. Entonces los datos observados dependen mucho de la fiabilidad que tenga, es decir, de la certeza que tenga los datos observados. Segunda característica, estos datos son de dos clases. Pueden ser primarias que derivan desde la observación y registro directo del acontecimiento por el autor. Por ejemplo, si hablamos de este mismo proceso, las personas que hablaron con los curas que realizaron estas crónicas estaban directamente asociados con el proceso histórico. Es decir, fueron personas que vivieron dentro del proceso, entonces hay un dato primario. O directamente son observaciones, directamente se llega al lugar y dentro del lugar se van tomando los datos. Fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primeramente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. Si hablamos de los ámbitos y la característica en cuanto a la utilización de hechos históricos, siempre se prioriza la fuente primaria. Esta es por lo menos la perspectiva que deberíamos nosotros enunciar. Fuentes primarias, siempre que hablamos de este elemento. No se olviden tomar notas de lo que estamos puntualizando para tener en cuenta. Ejemplos, evolución de los métodos de enseñanza de la historia del Ecuador. Por ejemplo, no es lo mismo pensar, y espero que no sea lo mismo pensar en el ámbito de educación de hace 50 años que en lo que estamos viviendo hoy en día. Para, por ejemplo, un pedagogo o alguien que estudia realmente la enseñanza. ¿Qué le va a interesar? ¿Cómo se ha venido dando? ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento? ¿Cómo ha evolucionado la forma en la que enseñamos? Y esta forma de enseñar también dependerá de la situación, por ejemplo, del virus que estamos nosotros revisando. Los conflictos políticos en el Ecuador durante el siglo XIX. ¿Cómo estaban dados esos procesos? Aquellos que han vivido directamente, cerca de este proceso, entonces tendrán una mayor cercanía a esta visión. Influencias ideológicas, políticas en las reformas agrarias en el país. Otro ejemplo, ¿cómo la ideología de un partido político puede influir directamente en este elemento, la reforma agraria? ¿Cómo en el Ecuador las reformas agrarias no se dan hasta realmente que los indígenas generen un proceso de cambio? Tomarán en cuenta los ejemplos que estoy puntualizando, porque nuestro trabajo final de investigación ya para este, para esta unidad, es decir, el trabajo previo a la evaluación de la siguiente semana, será identificar ejemplos de estos tres tipos de investigación. Vamos a ver solo estos tres tipos. Como les digo, existen una serie de textos de investigación, cómo investigar, cómo generar investigación, donde se manifiestan muchos más o muchas más consideraciones sobre los tipos. Siguiente tipo, investigación descriptiva. La investigación descriptiva se propone describir de modo sistemático, es decir, de modo ordenado, las características de una población, situación o área de interés. Entonces, por ejemplo, cuando se dieron las elecciones o previa a las primeras elecciones, se generó una serie de entrevistas o preguntas sencillas para saber cuál era el interés de las personas, por quién iban a votar, cuál era la preocupación que tenían del país. Esa es una investigación descriptiva, describir de modo sistemático. Este es el punto central, sistemático. Dentro de esta investigación podemos revisar las siguientes características. Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos, es decir, aquí está el punto central. Es decir, no hay un análisis del todo profundo. La idea es describir lo que está sucediendo. Básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones, en una primera instancia por lo menos. Si yo hago un censo, simplemente quiero saber qué cantidad de población va a votar, por ejemplo, por uno u otro candidato. De ahí las explicaciones, la determinación, las predicciones serán posteriores. Pero esta primera forma, que es el tipo de investigación descriptiva, nos permite recabar datos, tener información. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas. Este es uno de los métodos más utilizados. Por lo tanto, es una forma de investigación de campo. Porque voy directamente al suceso, y dentro del suceso voy estudiando directamente los hechos. Por ejemplo, digo que mi hipótesis es que va a ganar el candidato X. Para probar esa hipótesis, como dice aquí, también se puede utilizar para probar hipótesis y poner en prueba ciertas explicaciones. Entonces, voy al campo, al medio, y realizo una serie de encuestas. Y puedo determinar si realmente funciona o no. Pero como es principalmente descriptiva, no le va a interesar los análisis posteriores. Le interesa principalmente describir. Podemos nosotros enunciar también en la consideración descriptiva, que principalmente los encuestados deben obviamente tener unos instrumentos. El instrumento es propiamente esta encuesta. Esto le llamamos instrumento a la encuesta, al instrumento de investigación. El objetivo es describir lo que está sucediendo y puede también probar hipótesis específicas. Ejemplos de investigación descriptiva. Un censo poblacional. Determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de televisión. Determinar algunas características de las escuelas públicas del país. Son ejemplos concretos de la investigación descriptiva. Ahora, ustedes pueden identificar y pueden darse cuenta que, por ejemplo, en una investigación pueden utilizarse todos estos tipos de investigación. Puede ser que yo, por ejemplo, haga un trabajo donde quiero directamente saber qué tanto han aprendido los jóvenes dentro del proceso de la pandemia. Esa es mi hipótesis. Quiero realmente identificar cuánto han aprendido. Una de las primeras cosas que debo hacer es trabajar por medio de la encuesta, determinando algunos parámetros para realmente comprobar esta perspectiva. De ahí generaré un proceso de análisis de los datos, recabo los datos descriptivos y voy generando ideas, propuestas frente a esta perspectiva. Preguntas, dudas, inquietudes. No se olviden, ir determinando si necesitan que regrese, que actualice algo más, me avisan. Y finalmente vamos a ver la investigación experimental. La investigación experimental se ha ido, o se ha ideado, se ha ido generando, con el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible. Este es el punto central de la investigación experimental. Relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, se dio el virus. Sabemos que debemos permanecer en casa. Esa es la causa. Los estudiantes deben participar a través de los medios electrónicos. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál será el efecto? Para lo cual, uno o más grupos, llamados grupos experimentales, se exponen a los estímulos del experimento. Y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de otro grupo, que se llama grupo de control. Esto es muy utilizado, por ejemplo, para determinar el caso de la utilización de las vacunas. ¿Cómo sabemos que la vacuna sirve o no? Sabemos directamente que el cuerpo humano, y en general, todos nosotros, cuando a nuestra mamá le decimos, nos duele la cabeza, nos da una pastilla. Por lo general, cuando nos da la pastilla, suele irnos pasando el dolor. Eso es psicológico. No necesariamente es porque la pastilla haya funcionado o no. Por lo tanto, se hacen dos experimentos, por así decirlo. Con un grupo que se llama el grupo experimental, a quien le voy a dar directamente la pastilla, o en este caso la vacuna, y uno que se llama grupo de control. El grupo de control será aquel que yo no le dé la medicina. ¿Alguien ha escuchado el efecto placebo? ¿Saben qué es un placebo? ¿Alguien conoce qué es un placebo? No me digan, no han escuchado este efecto placebo. No, nadie. ¿Cómo les digo? Por ejemplo, para determinar que una pastilla, que la pastilla, que una aspirina funciona realmente para el dolor de cabeza, se tiene estos dos grupos. Al grupo experimental, o pongámoslo más sencillamente, tengo dos personas, a una persona le voy a dar la aspirina, a otra persona le voy a dar una pastilla de azúcar. Solo así puedo determinar si realmente esa aspirina puede funcionar, porque puede ser que yo le dé a una persona una pastilla de azúcar y diga que se siente bien, que no le duele la cabeza, que ya funcionó. Entonces, la ciencia ha ido determinando estos procesos de investigación experimental para determinar si las hipótesis, si los datos recabados realmente son o no fiables. Vamos a ver las características. Y realmente, así como la imagen funciona, es lo que está más ligado al ámbito de la ciencia. Dentro de la ciencia, directamente, nosotros podemos identificar estos elementos. requiere, como característica, requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales. Aquí está el punto central y la consideración que podemos nosotros tomar como lo que puede ser problemático en una investigación experimental. Si yo no determino claramente las variables, si yo no determino cuáles son los elementos que voy a identificar, entonces se generará un inconveniente. Además del control directo o por procedimientos estadísticos al azar de otros factores que pueden afectar el experimento. Aquí miren, procedimientos estadísticos. ¿Qué quiere decir? Que también se va a servir de esta investigación descriptiva. Hay datos que yo ya tengo, que he recabado, que he recopilado a través de la información, a través de la investigación en textos, a través de la investigación histórica, a través de los datos que me arrojan las encuestas. Pero eso debo determinar qué realmente es factible o no. Emplea, como les decía, un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo experimental. Tengo dos grupos y cada uno de estos grupos va generando este proceso. Una de las desventajas que puede darse dentro de este proceso de la investigación en el ámbito experimental puede ser que sea muy artificial, que la realidad no funcione, que la pastilla sea solo porque estoy trabajando en un laboratorio. No es lo mismo tener un grupo de personas que realmente ya los procesos en la realidad. Bien, puede ser limitado en la aplicación a los seres humanos, bien sea por estos que actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada o simplemente por razones de cuestiones éticas. Pero sobre todo, las observaciones controladas no necesariamente funcionan. Acuérdense, la vacuna del virus, ¿qué decían? La vacuna del virus funciona siempre y cuando se pongan las dos dosis, obviando la nueva investigación de Johnson & Johnson. Si no se pone en el tiempo determinado, la vacuna no sirve. Puede ser que ya se haya puesto la vacuna después de ese plazo y haya funcionado. Entonces, en el grupo de control no funcionaba, pero en la realidad sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que puede variar esto? ¿Por qué la observación controlada no siempre en la realidad funciona? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no es lo mismo un grupo de control, un grupo controlado que la realidad? ¿Qué factores pueden determinar el estudio? Por ejemplo, hablando solo de la vacuna del virus. ¿Por qué esta investigación a veces puede tener esta desventaja de ser artificial? ¿Alguien, alguna opinión, alguna idea? ¿O no se entiende a lo que me refiero con artificial? ¿Qué opinan? ¿Qué será? ¿Por qué pasa esto? ¿Opiniones, ideas? ¿O si no se entiende a qué me refiero? Pregunten. Nada, no se les ocurre. ¿Qué será? ¿Por qué? Si yo tengo una vacuna en el laboratorio y les doy a las personas dentro del laboratorio, les funciona, y pongo la misma vacuna afuera, toda la población no funciona. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué se puede dar este caso? Miren que estamos hablando de algo que debe ser relevante y crítico en la actualidad. Podría ser porque no con todas las personas funciona igual. Ya, pero en el grupo de control o en el grupo experimental, tomo la mayor cantidad de personas, es decir, no solo las de, digamos que el estudio está hecho en Estados Unidos, no tomo solo personas de Estados Unidos, sino trato de que haya personas de las diferentes regiones, continentes y demás. Obvio, puede haber inconvenientes, puede ser que hayan personas que no las he tomado, pero asumamos que tomamos a todas las personas una persona por continente o tal vez una persona por país. Y aún así se sigue dando el problema. ¿Qué será? Vamos a ir determinando esta perspectiva para ir entendiendo cómo funciona este elemento de investigación. Hay ámbitos de la investigación que directamente plantean que la investigación debe ser lo más objetiva posible, que funcione en todos los casos, por decirlo de otra forma. A eso me refiero como objetivo. Pero, por ejemplo, y hay un ámbito del estudio que se llama teoría de sistemas. Digamos que tenemos nuestro conjunto y este conjunto es sobre las personas con COVID. les aíslo a estas personas dentro de un grupo, dentro de este grupo. Y voy a estudiar solo a estas personas dentro de un tiempo controlado. Es decir, les voy a poner dentro de un laboratorio y voy a determinar realmente cuál es el funcionamiento de ellas con la vacuna. De este grupo, la mitad de las personas van a tomar realmente la vacuna y el resto va a tener un placebo. ¿Sí? Veo cómo se comportan las personas con el placebo y veo las personas que se comportan con la vacuna. Quiero determinar la fiabilidad de la vacuna. Quiero saber si realmente la vacuna funciona o no. Ahora, las personas con la vacuna se curaron. Las personas con el placebo murieron. Entonces, determino que la vacuna funciona. Saco la vacuna a la población en general, al pueblo en general. Y la vacuna para las personas con COVID aquí ya en la realidad no funciona. Igual se murieron. ¿Qué pasó? ¿No funcionó la investigación? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el error? ¿Qué se dio? Existen factores aquí, factores externos que no estaban determinados en el proceso de investigación primaria. cuando yo someto a una persona por ejemplo a la vacuna entonces en este proceso yo le doy de comer de una cierta forma, está en el laboratorio, no comparte con otras personas. Esos son los elementos que pueden como factores externos variar una investigación y por eso esta investigación puede ser artificial porque no depende o no toma en cuenta estos factores externos que pueden llegar a determinar la fiabilidad de esta investigación. A eso me refiero. ¿Sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ya cerrando esta clase? Por favor, van a investigar dos ejemplos. Vamos a hacer tres ejemplos. Tres ejemplos de cada tipo de cada tipo de investigación. Tres ejemplos de cada tipo de investigación. Con esto cerramos. Entonces, en lo posible, estos ejemplos nos ayuden a determinar qué realmente se va comprendiendo esta perspectiva. ¿Sí? Este es un ejemplo de los problemas que puede tener la investigación experimental. Con eso cerramos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, cierto, antes de? ¿No? ¿No?